Música Ay, la chera, por Dios, mira que hermosa se ve, madre mía Música 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 Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda ¡Yeah, brother! Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda Yo le voy a decir que soy de la banda